Vamos a comenzar. Arranquemos con Grammar. Así que comencemos, ¿ok? Voy a grabar tu lección. Ok, tu clase está siendo grabada. Your class is being recorded. So, three, two, one, start. Cualquier pregunta, no dudes en interrumpirme. ¿Vale? Arranquemos. Te comento que en el idioma inglés, o sea, para que tú suenes como un nativo, trates de sonar o imitar la forma en la que pronuncia un nativo, tienes que utilizar el rhythm. El rhythm se le conoce como las subidas y bajadas que se hacen al hablar. Ese es el rhythm, ¿ok? Es el ritmo. Son las subidas y bajadas que se hacen al hablar. En otras palabras, las subidas se les conoce como el stress. I'm sorry. Se les conoce como el stress. Y a las bajadas se les conoce como el de-stress. Ahí está. O sea, estas dos cosillas son lo que tú necesitas literalmente para sonar como todo un nativo. Necesitas tener subidas y bajadas. Como en la vida. Es el stress más el de-stress. ¿Hasta ahí vemos bien? ¿Sí? Bueno, tú te preguntas, Carlos, ¿pero qué rayos es stress? Literalmente stress significa dos cosas. Decir la palabra, decir la palabra o la sílaba más fuerte, ¿ok? Decirlo, decirlo más fuerte porque también puede ser una sílaba. O sea, decirlo más fuerte. Al decirlo más fuerte, genera, o sea, por defecto, lo decimos un poquito más largo. Va a ser longer. Va a ser más fuerte, más longer. Y va a ser high in pitch. And high in pitch. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Ok? ¿O no? Sí, vamos bien. Ahora, de-stress. ¿Qué quieres de de-stress? ¿Qué significa? De-stress significa dos cositas. Que ya no lo digo más fuerte, sino que lo digo más, más relax. Estoy más relajado al hablarlo. Lo voy a decir más faster. Más relax y más faster. Ahora, cuando yo me refiero al pitch, lo que hago en referencia es a un tono. Lo hago con un tono alto. ¿Ok? Entonces, lo digo más fuerte, lo digo más largo, lo digo alto en un tono, lo digo relajado y lo digo faster. Entonces, este es el ritmo. Tienes que estar jugando con el stress y el de-stress. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ahora, la pregunta es, Carlos, ¿pero qué cosa es lo que tengo que estresar y qué cosa es lo que tengo que desestresar? O sea, eso es lo más importante. Según esto, tenemos que estresar lo que se llaman como content words. Y lo que tengo que desestresar se llaman function words. Y tú luego me preguntas, Carlos, ¿pero qué cosas son content words y qué cosas son function words? Me dice que las content words y las function words son palabritas que nos permiten expresar una idea. En este caso, las content words son aquellas palabras que llevan el significado, llevan el mensaje mejor, de hecho, llevan el mensaje de lo que quiero decir. En cambio, las function words no son aquellas palabras funcionales, es decir, no llevan el mensaje, complementan, más bien lo complementan. Hasta aquí vamos bien. A eso me refiero con content words y function words. Y tú me dices, Carlos, pero o sea, literalmente no me está diciendo cuáles son las palabras que llevan el mensaje y cuáles son las que no. Voy a escribir la siguiente oración. Imagínate que tú estás hablando con un niño, el niñito se acerca y te dice lo siguiente. Te jala y te dice, ah, One Play Soccer Park, One Play Soccer Park. ¿Qué es lo que entiendes que ese niño te está diciendo? ¿Quiere jugar fútbol? ¿Quiere jugar fútbol en el parque, cierto? Entonces, a esto se le conoce como las content words. ¿Pero qué pasa si el niño te dice? ¡Ay tú, Inda! ¡Ay tú, Inda! ¿Tú entiendes lo que te trata de decir? No, no lleva mensaje. A esto se le conoce como las function words. Y te das cuenta que yo tengo que estresar y desestresar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una function word. Desestreso, estreso, desestreso, estreso, 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 estreso. Entonces te das cuenta que hay unas subidas y bajadas. A esto se le conoce como el rhythm. ¿Vamos bien? Ok. Vamos a poner en práctica. A ver, mira. Voy a poner dos oraciones. Una oración, I want to play soccer. Mira, yo cuando hable no voy a decir así, mira. Todo plano, mira. I want to play soccer. Mira, I want to play soccer. I want to play soccer. No es plano. I want to play soccer. Es así, mira. I want to play soccer. I want to play soccer. Literalmente hago esto. Abajito, subo, abajito, subo. Me quedo arriba. No es, I want to play soccer. I want to play soccer. No, es, I want to play soccer. I want to play soccer. ¿Te das cuenta cómo es subidas y bajadas? Sí. A eso se le conoce como el rhythm, como el ansiado ritmo en el idioma inglés, que si tú puedes buscar, nos dicen que el inglés es un idioma cantador. Ahora, profe, ¿para qué sirve el ritmo? O sea, literalmente yo me puedo comunicar en inglés usando estas palabras. Es que el rhythm va a hacer que tú suenes como todo un nativo. Ok, esto más el fast speech que nosotros vimos en clase. Profe, ¿cómo es el fast speech? Vamos a verlo aquí. Yo te enseñé primero de qué. Y el want to, ¿eh? Porque yo no digo want to, le digo want to. Ahora, mira. ¿Qué es lo interesante de estas function words? Que las function words son, por ejemplo, palabras como, aquí te las voy a definir un poquito. Que esto con la práctica lo vas haciendo más rápido. Podrían hacer los pronombres, los auxiliares, las prepositions, the articles, preposition, the articles. In articles, I'm sorry, I'm making a mistake, articles. And also we have maybe prepositions, articles, auxiliares, pronuncias. No more, I guess. And what about the content words? In content words, we have negatives. We have verbs. We have nouns. Nouns, we have adverbs. Adverbs, we have adjectives. You see? So these are content words. These are content words. And these are function words. So these words, you will stress these words. And you will stress these words. Did you understand? Lo más chévere de esto, de que es content and function words, es que casi generalmente las function words trabajan con, dice, con un sonido, no sé si es que dice, relajado. ¿Qué es lo más chévere de esto? Mira, van a trabajar con un sonido relajado. Y hay algo que literalmente nadie te dice, que te voy a mostrar yo. A ver, dame un segundito. Me voy a Cambridge Dictionary. Mira. Yo voy a poner, por ejemplo, la palabra want. Want. No sé si tú notas. Uy, no me aparece aquí. Vamos a ver qué. El to, 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 to. A ver. La preposición to. Ahí está. La preposición to. No sé si tú te das cuenta, pero dice que aquí en the American accent, tenemos dos. Tenemos strong y tenemos weak. No sé si te diste cuenta. Que, profesor, o sea, que tiene tres pronunciaciones. Profesor, que acá, ¿cuántas pronunciaciones tiene? Acá tiene cuatro, mira. No, no es eso. Lo que pasa es que esta palabra tiene dos formas de pronunciarse. Una forma fuerte y una forma débil. La forma strong es la forma estresada. Y la forma weak es la forma desestresada. ¿Vale? Ahora, no todas las palabras, o sea, son muy pocas palabras que tienen estas doble pronunciación. La forma strong y la forma weak. ¿Vale? Literalmente, normalmente tú lo único que haces es hacerlo más rápido o simplemente lo único que haces es como que bajar tu tono de voz. Literalmente, bajas tu tono de voz o te fijas si es weak. Pero es muy poco. Solamente podrán ser, no sé, diez palabras, digámosle así, que tengan estas cosillas de weak y strong. ¿Vamos bien? Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a tener que utilizar la pronunciación weak cuando me pronuncies rápido y vas a tener que pronunciar la pronunciación strong. Pero, profesor, ¿por qué tú me acabas de decir que lo pronuncie como strong, que lo estresa si es una preposición, ¿cierto? O sea, tú te estarás preguntando, profe, si tú me acabas de decir que las preposiciones se desestresan, ¿por qué strong, cierto? ¿Por qué? Porque esto es la forma en la que tú me hablarías normalmente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mira, esta es la forma en la que tú deberías hablarme. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esto puede ser afectado, ¿por quién? Por tus feelings, por tus sentimientos. No es lo mismo decir, por ejemplo, en I hate you. Normalmente, lo que yo haría es lo siguiente. Empiezo abajo, subo y bajo. Sería I hate you. Mira, I hate you. Pero, de repente, yo te tengo odio, te tengo una cosa y digo I hate you. Y lo estreso a los tres. Porque quiero hacer énfasis que yo te odio. ¿Te das cuenta? Ok. Entonces, siempre todo esto se va a ver afectado cuando tiene que ver con tus sentimientos. Pero si tú no hablas de una forma normal, por ejemplo, yo estoy hablando tranquilamente, no tengo ningún problema para dar mi clase y digo Ah, bueno, ¿sabes, chicos? I want to play soccer. I want to play soccer. Pero, de repente, no sé, hace tiempo que no estoy postreo en una cama y me preguntan ¿Cuál es, Carlos? ¿Qué cosa quieres hacer? Y yo lloro, ¿no? De emoción. Digo, I want to play soccer. Y puedo incluso I want. Incluso puedes trecer el I. Entonces, todo se ve afectado de los sentimientos, pero si no hay sentimientos o alguna emoción que influya tu forma de hablar, lo dices así, usando esto. Y esto es lo normal, o sea, casi nunca es que tú vas a hablar con tus emociones, nunca vas a estar casi todas las veces hablando emocionado, llorando, no, casi siempre no haces eso, ¿vale? Pero si se da el caso de que estás llorando por alguna tragedia o estás recontra emocionado, puede verse afectado el ritmo, ¿vale? Puede verse afectado tu ritmo. Pero de no ser el caso, o sea, tienes que hablar así. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ya, entonces, en ese caso es cuando tú tienes que usarme la forma strong, cuando se ve, cuando se ve, por ejemplo, afectada por tus emociones. Pero cuando no, tienes que usarme la forma weak. Ahora, miren, en la forma strong se pronuncia to, hay una u literalmente, ¿cierto? To. Pero luego tengo la schwa, la schwa es la forma weak. Creo que también el can tiene esa misma, ese mismo, ese mismo problemita. ¿Te das cuenta que tiene strong y weak? Si te das cuenta, también creo que tiene el for. también tiene strong y weak. También lo tiene el da. Strong y weak. ¿Te das cuenta? Entonces, son tipos, son tipos palabras claves las que te estoy diciendo, las que tienen ese strong y weak. Porque casi, te digo algo, la verdad que un 98% tú siempre no vas a usar la weak. Casi siempre vas a usar la weak. ¿Vale? Y te das cuenta que para, para poder dominar bien la producción del inglés, es importante que tengamos un muy buen dominio de la schwa. Si tú no me sabes pronunciar la schwa, estamos perdidos, estamos en la nada. Ahorita quiero ver cómo pronuncias la schwa para luego seguir trabajando con esto y seguir aplicando los truquillos. ¿Vale? Entonces, aquí me lo vas a decir suave, siempre que puedas me vas a utilizar su forma weak. Y si no tiene forma weak, literalmente le bajas el tono. Por eso puse high and pitch. ¿Vale? Por ejemplo, la preposición, no sé, la preposición on, literalmente no tiene schwa, pero, pero lo tengo que decir relajado, on, digo on, si no digo on, ¿te das cuenta? On, normal, normal. Y a los que tienen weak, ahí sí aplicas el weak. ¿Con la quién? Con la schwa. ¿Estamos bien hasta este punto? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, quiero escuchar tu schwa. ¿Cómo tú haces la schwa? Pues, a ver, voy a quitar esto para poder ver. A lo que recuerdo en la clase interior es de que es bajo, es sin abrir tanto la boca. Claro, o sea, literalmente tienes que ponerte tu dedo, tu finger, la pones aquí, mi boca no se abre más del finger. Entonces digo, la lengua no se mueve y hago, por ejemplo, yo ya tengo, mi cara ya está acostumbrada a que cuando digo la schwa, hago así, literalmente es el tamaño de mi finger y digo, mi lengua, es como que la lengua no se mueve, mira. ¿Como un tipo que giro? Claro, para hacerte bien honesto, en la mayoría de clases dicen, tienes que hablar como tonto, es lo que dicen siempre las clases de inglés, yo le digo, no es como tonto, o sea, literalmente te estoy diciendo que no muevas la lengua y que trates de decir algún sonido bucálico, o sea, tratar de mover las cuerdas, mira, es la schwa, ¿vale? Entonces, cuando yo lo junto con la T, por ejemplo, digo, la T es y luego digo no es no es ni siquiera llega a ser un A porque la A tengo que abrir la boca porque es una boca abierta, no es a ver, intenta, buena, buena schwa, buena schwa, buena schwa, allí, por ejemplo, ese sonido de literalmente, si tú a veces te concentras un poquito, nuestro cerebro es tan loco que por ratos escuchas una A y por ratos escuchas una U, llega un momento en que dices el sonido de la schwa que te pones en una E y es como si dijeras una A mira, entonces, esa es la schwa, la schwa es muy, es como que es un pseudo, es un wannabe de alguna vocal, es un wannabe, nunca va a llegar a ser una vocal, nunca, es imposible que sea una vocal, pero es un wannabe, o sea, lo voy a tratar como si fuese una vocal, pero yo sé que no lo es, ¿ok? Ahora, mira lo que voy a hacer. Entonces, aquí yo te hablé del stress Y de las content words, ¿cierto? Entonces, aquí voy a enfatizar algo Que es obvio, pero que te voy a enseñar Porque a veces hay demasiada información En internet, que a veces veo una palabra Y dices, uy, capaz esto no me enseñaron Capaz esto el profe no sabía Pero, o sea, te lo voy a mostrar Just in case, ¿vale? Ahora, estas content words Yo sé que son estos Ahora, una palabra, o sea, una palabra Aquí le voy a poner una palabra Normalmente tiene En una palabra, existen dos tipos de cosas Puede existir una word stressed Y una syllable stressed So, you might be wondering What is the difference between a syllable stressed And a word stressed Tú te preguntarás ¿Cuál es la diferencia entre una syllable stressed Y una word stressed? Literalmente, lo que tú me estás haciendo aquí Se conoce como word stressed Porque me estás estresando la palabra Pero una palabra Cada palabra Una word, como su nombre lo dice Consta de una syllable stressed Por ejemplo La palabra interesante La palabra interesante Literalmente es una content word Yo tengo que estresar O sea, toda la palabra ¿Por qué? Porque es una content word ¿Cierto? Pero, ¿cuál es el syllable stress De la palabra interesante? Está al inicio Interested Y que estreses toda la palabra Se le conoce como word stress ¿Qué te pareció? No te dejes equivocar Por algunos conceptos Que pueden Que puedes encontrar en internet Donde dice syllable stress Word stress Y luego que tienen que ver Con el ritmo No, el syllable stress Es la sílaba tónica Como en español O sea, tú dices casa Tú no dices casa Entonces, esta es para mí La sílaba tónica Y el word stress Es cuando tú me estresas Las palabras que son importantes Y esto de estresar Las palabras importantes Eso existe en español Pero solamente cuando te emocionas Por ejemplo No sé si has visto Kung Fu Panda ¿Has visto Kung Fu Panda? Sí Cuando pelea con el Con Tailon Que le dice Eres el panda grande y gordo Y le dice Yo soy El Panda grande y gordo O sea, él literalmente le estresa Porque le está enfatizando O sea, tú solamente en español Le enfatizas cuando te emocionas Pero tú no haces esto Mira, tú no dices Por ejemplo, digo Mi nombre es Carlos Tú no dices Mi nombre es Carlos Tú no haces así O sea, tú hablas en español Hablamos plano Pero en inglés no En inglés aplicamos el ritmo Eso es lo que nos diferencia De De los angloparlantes Hasta aquí ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Todo cool? Todo cool Bien Estos conceptos son Son bien interesantes Nos permiten Tener una mayor seguridad Al momento de hablar Créelo, ¿no? Pero que tú sepas En qué momento Estresar una palabra Y no hacerlo Te da una confianza O sea, yo La verdad que veo Que los estudiantes Que tengo Se sienten Muy seguros Al momento de alguna entrevista O literalmente cuando viajan ¿No? Porque te enfrentas A la vida diaria Y ahí ves Ahora vamos a Vamos a practicar Vamos a deconstruir Me gusta deconstruir Las oraciones Y me doy con la sorpresa De que el I Es counter function Eh, function Function Mira, bajo Subo A ver, I'm sorry Bajo Ahora subo Bajo Subo Y me mantengo ¿Cierto? Ahora ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo me doy cuenta Que este es Want To Mira, es Want To ¿Pero qué es lo que pasa? Es que Carlos me enseñó El truco de que Si elimino Cuando se eliminan Se repiten dos sonidos Elimino el primero ¿Qué pasa cuando tengo NT y sonido vocal? Entonces aquí donde ya Te das cuenta El por qué Tengo que unir las palabras Porque es un Rhythm y Stress Entonces acá elimino la T Y no me vayas a decir Wanna No se dice Wanna Se dice Wanna 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 Entonces ya tengo el Wanna Ahora este I Voy a ver si es que En el Cambridge También lo han considerado El I Para mí es El I Por ejemplo I'm sorry El pronombre I Yo no sé si tú Te has dado cuenta Pero el I A veces no me pronuncian Como I Sino que me lo pronuncian Como Como A No sé si te has dado cuenta I'm a man Sim Ah Dicen Ah ¿Por qué? Porque es una function word Y al ser una function word Lo tengo que decir relajado Entonces yo diría como I wanna play soccer I wanna play soccer A ver I wanna play soccer Bien ¿Ves? O sea Te escucho con un ritmo O sea Ya no te escucho plano En inglés Que es I wanna play soccer Y eso es lo que tienes que hacer No sé si has escuchado You need one Lesson three Listen To the recording Igualito Porque ellos aplican eso ¿Vale? Sí Entonces aquí vamos con el rhythm Con el rhythm Que ¿Eso es el ritmo? ¿Qué te pareció? ¿Se entendió? Entonces aparte de ahora Cuando tú me hables Ya no solamente te voy a corregir Tu pronunciación Sino que te digo No Josué Me estás hablando bien raro O sea Dame emoción O sea Exprésame algo Y ahí tú vas a tener que aplicar Lo que es el ritmo Y el El estrés Estrés ¿Preguntas hasta este punto? ¿No? No Creo que la práctica Hay que practicar Sí Tenemos que practicar Yo ahora te voy a dejar Algunas pequeñas lecturas Que quiero que me envíes audio Mientras lees Y te voy a decir Oye la verdad Que me gustó mucho La parte de aquí Deberías haberle hecho tal cosa Pam 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 Y listo Vamos a continuar Ahora ya terminamos Lo que es el rhythm ¿Cómo vamos a practicar? Necesito enseñarte gramática Para que tú Te has adelantado Como un pequeño spoiler Porque como te digo Veo que me vas a captar La clase del día de hoy La clase del día de hoy Va a ser una clase Súper acelerada Porque quiero abarcar La mayor cantidad de tiempos Porque yo quiero que hables O sea No podemos hablar Si no me sabes Estructuras gramaticales ¿Vale? Entonces vamos a arrancar Vamos a arrancar Entonces yo En la clase anterior Habimos con el Vimos los plurales Vimos varias cosillas Entonces ya el día de hoy Quiero adelantarme Un poquito más Así que arranquemos Te voy a hacer algunas preguntas Y vamos arrancando Ok Nosotros para crear una oración Lo que necesitamos Es algo que se conoce Como la English ¿Qué cosa? English structure English structure Y la English structure ¿Está conformada ¿Por qué cosa? En Josu ¿Por el pronombre? ¿Noun? No, por el subject Subject Más el verbo Y el complement Más el object Y el complement Muy bien Entonces Por ejemplo Yo tengo una oración Que no tiene nada de malo Como por ejemplo Josué Josué I'm sorry Josué Play fortnight Yo digo que Josué Play fortnight ¿Qué es lo que entiendes Por esta oración Josué? Josué Juega fortnight No Ahí no dice Josué juega fortnight Ahí dice que Josué Jugar fortnight Fortnight ¿Está bien? Ajá Ahora ¿Qué es lo que pasa? Que así es como Yo voy a partir Todas mis oraciones en inglés O sea Tú por ejemplo dices Carlos be happy O sea Literalmente el inglés Sería una gracia de Dios Si es que El inglés fuese así ¿No? O sea Carlos be happy Porque significaría Pero esto significa Carlos Estar feliz Te das cuenta Que aquí Es donde nosotros Comenzamos a hablar ¿De qué forma? Estamos hablando Neutro Y hablar neutro Es una característica Muy típica De quién De los nativos ¿Por qué? Te das cuenta Que un nativo Cuando habla español Dice Yo querer comer esto Tú querer bailar conmigo Hablan neutro O sea ¿Por qué? Porque no lo están conjugando ¿Cierto? Entonces Para conjugar Para conjugarlo Para conjugarlo Yo necesito Determinar La matiz Ahí está Mira Para conjugarlo Yo necesito Determinar la matiz Por ejemplo Si quiero Si quiero A ver Si quiero hablar De algo De algo Que estoy haciendo ahorita Si quiero hablar Por ejemplo Si quiero hablar De algo Que hice En el pasado Que hice En el pasado Si quiero hablar Si quiero hablar De algo Que haré En el futuro Entonces te das cuenta Que para yo Conjugarlo Yo que necesito Para conjugarlo Yo necesito Determinar La matiz Y para determinar La matiz ¿Qué necesito yo? Determinar ¿Qué cosa? ¿El tiempo? No El U El uso Plus Tú Por ejemplo Si yo quiero Mira Yo tengo lo siguiente Yo tengo mi estructura inglesa Mira Que yo digo Josué Play Fortnite Josué Be happy Dice Carlos Estar feliz Josué Jugar Fortnite Ahora Yo quiero que esta oración Por ejemplo Quiero usarlo Para hablar De algo Que haré En el futuro Entonces yo tendría Que usar ¿Qué matiz Tendría que usar? Tendría que usar El matiz Del futuro Simple Porque quiero hablar De algo que haré En el futuro O sea Yo literalmente Quiero expresar Lo siguiente Yo jugaré Fortnite I'm sorry Lo voy a poner en español Yo jugaré Fortnite Si no quiero escribir En inglés Pensé que estaba Escribiendo todo En inglés En 5 años ¿Te das cuenta? Yo quiero Yo quiero expresar esto Que voy a hacer Una acción en el futuro Yo quiero decir Que yo jugaré Fortnite en 5 años Pero lo único Que estoy escribiendo Es esto Que yo jugar Fortnite No estoy expresando O sea Mi meta es esta Pero lo único Que sé En inglés Es hacer esto O suele Play Fortnite No sé si me dejo Entender ¿Sí? Sí Entonces yo primero Necesito determinar ¿Qué cosa? El uso Yo determino el uso Y una vez Determines el uso Ya sabes Que matiz usar ¿Cierto? En este caso Mira Yo quise hablar Del futuro De alguna acción Que haré en el futuro Entonces yo Determiné mi uso Primero ¿Y qué voy a usar? El futuro simple Imagínate Imagínate Que quiero hablar Por ejemplo Quiero decir Que algo Está ocurriendo En este momento Por ejemplo Yo ahorita Estoy jugando Fortnite ¿Cuál voy a usar? ¿Qué uso será? ¿El primero ¿El segundo? Quiero hablar De algo Que estoy haciendo ahorita Tendré que usar El primero Yo quiero decir Yo estoy jugando Ahorita Entonces Tú quieres decir esto Pero determinas Que el matiz Que necesitas usar Para poder expresar esto Se le conoce Como present Progressive Ajá Entonces te das cuenta Que tú Antes de usar Alguna oración Algún tiempo Tú necesitas Determinar ¿Qué cosa? El uso Una vez Tú me determines El uso Ya te pones a pensar Ahora tú te preguntarás Profe ¿Cuántos matices son? Bueno Son cerca de 12 matices Tenemos el Present Simple A ver Vamos a poner aquí El Present Simple El Present Progressive El Present Perfect El Present Perfect Progressive Aquí lo voy a copiar Entonces aquí tenemos Tres matices No cuatro Perdón Acá tengo otros cuatro Y aquí tengo otros cuatro Pero ya no es Present Y no va a ser Past I'm sorry Y aquí no va a ser Past Y no va a ser Future Entonces te das cuenta Que tenemos 12 matices Y te das cuenta Que cada matiz ¿Qué cosa va a tener? Cada matiz Tiene Cada matiz Tiene sus Sus usos Ahora no te olvides Que cada matiz No es que tenga Un solo uso Sino que puede tener Más de un uso Tiene sus usos Y no solamente eso Sino que cada matiz Que más tiene Tiene sus ¿Qué? Sus propias Reglas Sus propias Reglas ¿Ok? Ahora entonces Escúchame Voy a poner lo siguiente Por ejemplo El matiz Del futuro simple Acá está Esto tiene sus Tiene sus usos Y tiene sus propias Reglas Mira Todos van a tener igual ¿Ok? Acá también por ejemplo Tiene sus Tiene sus usos Y también tiene sus reglas Entonces por ejemplo Tú ahorita me acabas de Determinar el uso Tú has dicho Oye mira Yo quiero hablar de una acción Que tenga el futuro Entonces voy a tener que trabajar Con el futuro simple ¿Cierto? Sí Este futuro simple Acá está Tiene sus usos Check Ahora Estas reglas ¿Qué voy a hacer con estas reglas? ¿O para qué me sirven las reglas? Las reglas Lo que van a hacer Es lo siguiente Voy a poner aquí ¿No? I play soccer Mira Esto es lo que yo tengo I'm sorry I play Fortnite Sorry I play Fortnite Yo tengo esto ¿Cierto? Entonces ¿Qué hago con estas? ¿Para qué me sirven las reglas, Carlos? Las reglas Aplicaré Las reglas A mi Estructura Inglés O sea Yo tengo que aplicarle las reglas A esas estructuras ¿Y para qué voy a aplicar esas reglas? Para conjugarlo No sé si me dejo entender, Josué Sí Las reglas van a configurar la La estructura La English structure Ajá La English structure Y por ejemplo Acá me dice No sé Imagínate que la regla Me dice Carlos ¿Sabes qué? Agrégale Una regla Me dice ¿Sabes qué, Carlos? Del futuro Me dice Carlos ¿Sabes qué? Agrégale la palabra La palabra RT Luego del sujeto Luego del sujeto En el hipotético caso O sea, es un ejemplo Ah, ya Entonces es fácil Tengo que aplicar la regla Entonces luego del sujeto Acá le pongo RT Y ya dice futuro Mira, ahí dice Yo jugaré Fortnite ¿Te das cuenta? Yo tengo que aplicar las reglas Que me indica Cada matiz ¿Vamos bien? Sí Listo Ahora te voy a hacer algunas preguntitas Para confirmar Que has comprendido correctamente Y Seguir Arrancando con los tiempos Mira, son 12 No lo veo nada complicado Veo complicado Que te puedas aprender los usos Sí Pero vamos a ir agarrando Uno por uno Uno por uno Uno por uno Uno por uno Ok Yo te digo Josué ¿Para qué me sirven? ¿Para qué me sirven? O sea, ¿Para qué me sirven Las reglas de cada De cada matiz? ¿Para qué me sirven? Las reglas de cada matiz Las reglas sirven para conjugar La English Structure Muy bien La English Structure Excelente Normalmente Cuando yo tengo una English Structure Esta English Structure ¿Tiene sentido? No Bueno Está en neutro Está en neutro Entonces yo necesito Ahora, ¿Qué necesito primero? ¿A aplicar la regla? ¿O a determinar el uso? Determinar el uso Determinar el uso Entonces una vez tú sigas esto Mira Entonces por lo que veo Tengo que aprenderme 12 12 12 reglas gramaticales Y cada uno tiene su uso ¿Vale? Perfecto Listo Y ya está Entonces el primer uso Que vamos a ver el día de hoy Creo que el primer Perdón Las primeras Matiz Vamos a tener matices Son 12 matices O sea, tú te sabes los 12 matices Ya literalmente te podría decir Que tienes un nivel intermedio de inglés ¿Vale? El primer matiz Que vamos a analizar Se llama Present Simple Y el otro matiz Que vamos a analizar Se llama Present Progressive Hoy día te voy a explicar estos dos Bueno, espero poder explicarte estos dos No es nada complicado Ya sé que tienes un conocimiento Así que lo voy a explicar Los dos al mismo tiempo Y aparte de eso Hoy día se te acaba de habilitar Tus Son 1, 2, 3 3 3 evaluaciones Si tú No Me puedes lograr Desarrollar esas 3 evaluaciones Porque las evaluaciones Son dirigidas O sea, son aquí conmigo Son para completar Para marcar Para tomar una decisión ¿Qué matiz le queda mejor? No podríamos continuar Con los otros dos matices Que serían el pasado simple Y el pasado perfeccion Entonces cualquier cosita Que no comprendas O sea Me dices, Carlos Es que no entiendo Me pierdo ¿Vale? Sí Arranquemos Entonces voy a Aquí hacer mi mapita Voy a tener aquí dos matices Tengo aquí el matiz Del Present Simple I will make this bigger So Sí Ok Leí esto Tengo un matiz Present Simple Y tengo otro matiz Present I'm sorry I need to clean this pot Ya está Present Progressive Como yo te mencioné Josué Lo primero que tengo que hacer Es determinar El uso O sea De nada me sirve saber Escribir un presente simple Y de nada me sirve saber Un presente progresivo Si yo no sé En qué momento usarlo ¿Vale? Yo te voy a dejar Un resumen De los usos Creo que también Una vez me comentaste Que habías visto Una de las lecciones Entonces como que Más o menos Ya me sabes las reglas Más o menos Me sabes los usos Y arrancamos Con los ejercicios ¿Vale? Apenas lo termino Empezamos Lo primero que yo termino Tengo que determinar Es lo siguiente El uso Ya está Por ejemplo Lo primero es que yo Tengo que fijarme Que soy un facto Cuando digo factos Los factos pueden ser Verdaderos o falsos ¿No? Por ejemplo Tengo cinco cabezas Puedo volar El libro es aburrido La tierra El regalo del sol El gato ladra Esos son factos Cualquier enunciado Que tú me quieras decir Que pueda ser verdadero o falso ¿Vale? Siguiente O en otras palabras Cualquier idea espontánea Que tengas ¿No? Por ejemplo Dices El internet es interesante Es un facto Jamás me va a decir Oye el internet Está siendo interesante El internet es interesante Y punto El segundo es Afecta de habits Y de routines La verdad Que de nada sirve saber O sea Habits y routines Lo único que te importa a ti Es que Son cosas que se repiten Pero si es un poco más Ah Quisiera saber la diferencia Entre un hábito Y una rutina Lo diferente es que el hábito A ti te nace Y una rutina Se te impone Por ejemplo El hecho de que digas Yo trabajo todos los días La verdad es que Nadie quisiera trabajar Se te impone Pero un hábito es Oye me voy de juerga Los fiestas de semana Porque a ti te nace Eso es un hábito ¿Vale? El tercer uso Que voy a tener Para el presente simple Es acerca de Permanent Situations Yo Normalmente Yo discrepo Del 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 término Permanent Situations O sea Yo veo libros Que me dicen Permanent Situations Pero más que Permanent Me da la onda De que son Constant Este para mí Es el término Adecuado Que una situación Sea constante Porque si una situación Es constante Es constante En mi presente Y fue constante En mi pasado Por ejemplo El hecho de que yo te digo Oye Yo vivo en México Si te digo que yo vivo En México Quiere decir que ahora Vivo en México O sea Es algo constante O sea No es que es temporal No es que en cinco días Ya dejó de vivir en México No es que hace tres días No vivía en México Sino que yo vivía en el pasado Vivo ahora Y yo siento que voy a seguir viviendo A eso me refiero Con constante Presente, pasado y futuro ¿Te das cuenta? Sí ¿Seguro que se están Enciendiendo los tres conceptos? ¿Sí? No, es que normalmente Se quedan en la uno Y en la uno Me demoro Quince, veinte minutos Así que vamos bien Vamos bien A buena comprensión Y por último Tenemos la cuarta Bueno, son siete La verdad El otro es para hablar Del futuro Mira Para hablar del futuro Y cuando me refiero a futuro Es cosas como Por ejemplo Todo lo que se encuentra Lo voy a anotar aquí Todo lo que se encuentra En un horario En un horario Ok, que ya está seteado Cuando hablo de seteado Es que ya se encuentra establecido O sea, ya está en un horario ¿Vale? Por ejemplo Yo sé que todo lo es español Y normalmente Las personas en español Por ejemplo Mis primos Cuando vamos al cine Me dicen Oye, Carlos ¿Y sabes a qué hora Empezará la película? O sea La verdad es que No deberían de decirme A qué hora empezará la película Tú tendrías que decirme A qué hora empieza la película ¿Por qué? Porque eso está en un horario O sea, tú literalmente Puedes comprar tu ticket De aquí a ocho meses Y ya sabes la fecha Y vuelve a tu vuelo Yo sé que tu vuelo sale hoy día Sale a las cinco de la tarde Pero tú no me vas a decir Oye, Carlos Mi vuelo saldrá A las cinco de la tarde No, tú tienes que decirme Mi vuelo sale a las cinco de la tarde ¿Por qué? Porque está en un horario Y es allí donde tú Te vas a dar cuenta Ya que Estás hablando Adecuadamente Estás hablando Aplicando reglas gramaticales De como si fueras O como realmente Eres una persona instruida ¿Ok? O sea, hablar bien Demuestra que tienes Un nivel alto de educación Y eso es lo que haces O sea Hablar bien No significa que seas aburrido No significa que Que habla Que monse que eres No me gusta como es tu inglés Porque es súper formal O sea Hablar correctamente No significa ser formal Hablar correctamente Es expresar las ideas De la forma más apropiada posible ¿Vale? Eso es algo que debemos de corregir Y también me dicen Profe Pero las reglas Los nativos no aplican las reglas Los nativos no aplican las reglas Yo te digo algo Que para poder romper las reglas Primero tienes que dominarlas Entonces tú no me vengas A romper las reglas Si tú no me dominas Los usos Por ejemplo Yo después de enseñarte Este tipo de Los usos Siempre hay una clase Donde te enseño a hablar inglés Literalmente como Gángster Así como El GTA El GTA También hay clases Y eso se le conoce como AAB Que puedes ir chequeando A ver Vamos a darle un sneak peek Un sneak peek A ver Vamos a chequearnos aquí Por ejemplo Hay algo que se llama AAB ¿Has escuchado del AAB? No Que son los Ebonics El African American Vernacular Que literalmente es este El inglés que se usa actualmente No sé Por ejemplo Por ejemplo ¿Has escuchado Gona Fina? Aquí por ejemplo La gramática En el futuro Con el Gona Yo no digo Gona Peor Le digo Gona I don't care what he say Mira Se rompen las reglas ¿Te das cuenta? A eso se le conoce como AAB Que es por ejemplo El inglés que utilizan los raperos El inglés Cotidiano El ain't ¿Te das cuenta? En lugar de decir I am talking to you Que es lo que diría I'm talking to you En lugar de decir I am going shopping Digo I go shopping O I go in shopping ¿Te das cuenta? Para que tú me emprendas El AAB Que literalmente Es el African American Vernacular English Ebonics Que literalmente Es el rap Las canciones de Kendrick Lamar De Drake De todas las canciones De Eminem Todos aplican AAB Es por eso que No sé si te has preguntado Oye ¿Por qué no entiendo la canción A pesar de que leo la letra? O sea Hay gente que ve lyrics De las canciones de rap Y no entiende Y tú dices ¿Por qué no entiendo? Es que literalmente Están aplicando A y B Que rompe todo ¿Vale? Pero como te digo Para poder Romper las reglas Hay que dominarlas Para saber Qué es lo que estamos haciendo ¿Ok? O tú me vas a usar una jerga Sin saber lo que significa No, no es imposible Listo Número 5 También lo vamos a usar Para hablar del futuro Mira Lo vamos a usar Para hablar del futuro Pero Luego de palabras Como when Como after Como before Como asunas Asunas Como antes ¿Te das cuenta? Por ejemplo Yo quiero decirte lo siguiente Yo me compraré Compraré una casa Pregunta Esto sería con el futuro ¿Cierto? Algo como I will buy a house I will buy a house Pero cuando dicen Mira Yo me compraré una casa ¿Cuándo? Cuando me gradúe O cuando termine la universidad Y yo la verdad Es que estoy Mi primer año de universidad O sea Que tú me digas Que cuando termine la universidad Eso se supone Que es futuro ¿Sí o no? Ajá Porque recién has ingresado A la universidad Y tú me dices Bueno Voy a comprar una casa Cuando termine la universidad Entonces Acá digo When I will finish Mira When I will Finish my degree Ok Ah Pero dice When Entonces Bottle wish Sería When I finish my degree ¿Qué te pareció? ¿Se entiende el uso Del futuro Con el presente simple? Con estas palabras When after Es como que nosotros Establecemos Un Un horario O un punto En el tiempo Que va a suceder algo Por ejemplo Yo te digo Carlos Tú me dices Carlos ¿Sabes qué? Te mandaré Te mandaré Te mandaré el examen O sea Eso es en futuro I will send The exam Yo te mandaré el examen Por ejemplo Tu hermano Tu hermano ahorita está En la universidad Tu hermano viene a las 8 de la noche Mira Tu hermano viene a las 8 de la noche Estamos de día De mañana Entonces Oye Carlos Te mandaré el examen Cuando mi hermano llegue Tu hermano va a llegar en la noche En el futuro Pero por el hecho Que estoy usando la palabra When Yo no me voy a decir When he arrives No me digas When we heal When he will arrives ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí Listo Nos quedan dos usos más El uso 6 Y el uso 7 Que estos usos Los vamos a desbloquear Más adelante Todavía no te puedo enseñar Sus usos Porque no hemos visto Cuando terminemos Por ejemplo El futuro simple Yo ya te podré explicar El uso 7 Ah Sí Te podré explicar El uso 7 Y te podré explicar El uso Ah no El uso 6 Sí te lo puedo explicar A ver Vamos ahí Dice así El uso 6 Short actions Me gusta mucho el inglés Porque o sea Con palabras Con dos palabras Me da un montón de cosas Mira Acciones cortas ¿Qué más? Que se terminan Which end When we Finish Say in Short actions In progress Mira Dice Pequeñas Este Cortas acciones En progreso Las cuales terminan Cuando nosotros Terminamos de decirlas ¿Te das cuenta? Como te mencioné Por ejemplo En el deporte Los documentaristas Están viendo Como Messi Está jugando O Cristiano Está jugando Oye Cristiano Está corriendo ¿Por qué está pasando En ese momento? Tú dices Ok Cristiano Está corriendo Cristiano Está pasando el balón Cristiano Está pateando No es Cristiano Recibe la pelota Cristiano Le pasa Cristiano Salta Cristiano Anota ¿Te das cuenta? O sea Esa acción se terminó De cuando digo que Cristiano salta Cuando Cristiano termina Cuando termino de decir Cristiano salta Cristiano ya está corriendo Cuando digo que Cristiano está corriendo Cristiano ya pateó ¿Te das cuenta? Entonces son acciones Que están ocurriendo En ese momento Pero que son cortas Las cuales se terminan Cuando yo las termino de decir ¿Vamos bien? Sí Listo Entonces ya tengo los usos Tengo aquí Los siete usos Y ahora me voy con el progresivo Progresivo me gusta mucho Progresivo número uno Vamos a Vamos a duplicar esto Dice que el progresivo Se utiliza para Actions in progress Son acciones que están Ocurriendo At the moment Se utilizan para acciones Que están ocurriendo Están en progreso Pero en este momento Cosas que están Ocurriendo ahorita También se utiliza Para hábitos y rutinas Mira Se utiliza para hábitos Y rutinas Pero ¿Qué tipo de hábitos Y rutinas? Los que son Annoyings Son Son rutinas Annoyings ¿Cómo es eso? Y normalmente Lo voy a usar Con adverbios de frecuencia Como por ejemplo Constantly Always Y forever Por ejemplo Mira Lo tienes a tu hermano Lo tienes a un hermano Y tu hermano Tiene la rutina De fumar Mientras toma desayuno Que lo ha agarrado ahorita Lleva un mes Que empezó a fumar Mientras toma desayuno Y entonces un día Tú te cansas De esta situación ¿No? Porque aburre Y le dices La voy a contar a mi mamá Le cuentas a tu mamá Y le dices Mamá ¿Sabes qué? Pepito Está siempre fumando En el desayuno Es una rutina Que tiene Pepito Fumar en el desayuno Profe ¿Pero por qué no Con presente simple? Porque tú te estás quejando ¿Se entiende? Ok Por ejemplo Tú tienes unos padres Que son sobreprotectores Tus padres Te dan Tú regresas del colegio A las 3 de la tarde Pero Estás empezando a llegar Y acerca de un mes Dos meses Tres meses 40 minutos tarde Entonces tus padres Te sientan Y te dicen Oye ¿Qué pasa Josué? Tú sueles a las 3 Pero estás llegándome a las 4 Siempre me estás llegando tarde Eso no debe ser así Te dicen Gracias Siempre me estás llegando tarde Es un hábito Una rutina Que estás teniendo O sea Una acción Repetitiva Y Me está usando la palabra Always Tú siempre Te estás Demorando Tú constantemente Me estás sacando cero ¿Se entiende? Sí Como Una combinación Pero es para solamente Actividades Molestas En ese momento Claro Cuando te quejas Literalmente Me quejo Te estás quejando Igual lo vamos a ver En contexto No te preocupes Otro ejemplo Podría ser Imagínate que tu mamá Esta semana Empezó a escuchar música A las 3 de la mañana 3 de la mañana Han pasado 3 días Oye Qué raro ¿No? Mi mamá Está poniendo su música A las 3 de la mañana Han pasado 4 días Y le digo Mamá ¿Sabes qué? No puedo dormir Este Estás constantemente Escuchando música A las 3 de la mañana Es un hábito Que tiene tu mamá Es que hijo Pero es que ahora Yo escucho músicas ahora Pero te estás quejando Así que utilizarías El presente Progreso Para quejarte Porque me estás hablando De un hábito Una rutina Que se ha vuelto Molesta para ti ¿No? Que se ha empezado A volver repetitiva Porque recuerda Que las acciones repetitivas Siempre son Con presente O sea Mi mamá Escucha música A las 3 de la mañana O sea Es una rutina Que tiene mi mamá Pero en el momento En que yo ya Me quiero quejar De eso Lo digo En presente progresivo Imagínate Yo tengo la rutina De que Mi perro Bueno No Mi hermano Este No lo sé Mira televisión Él mira televisión Todos los días Todos los días No estudia No hace nada Es un vago Mira televisión Todos los días Y yo te digo ¿Y qué es otro hermano? Él mira televisión Él me dice Oye ¿Qué opinas de tu hermano? Ay Mi hermano Mi hermano es un vago He is watching Or he is always watching TV Estoy hablando De una rutina Que tiene él Pero que a mí me parece Me incomoda Entonces yo utilizo El presente progresivo Recuerda que esto Únicamente lo puedes hacer Cuando te quejas Y cuando me utilizas Estas 3 palabras El constantly El always Y el forever Si tú me usas otra palabra Josué Ya no Estaría mal Solamente te quejas Con estos 3 Ok Y los profe Que los nativos Se limitan Si es que solamente Se quejan Con estas 3 palabras Tu mamá Creo que en español Bueno en español Cuando hablamos español Las mamás solamente Dicen el siempre ¿No? Oye Siempre me estás contestando Siempre me estás dejando Todo sucio Siempre me estás faltando A clases Nunca me utilizan Oye Tú constantemente Me estás faltando a clase Bueno Puede que sí ¿No? Pero en un forever O Bueno es que always Es muy parecido al forever ¿No es bien? Sí Y en lugar de constant situations Aquí recién arrancamos Contemporary situations Las situaciones temporales Y qué cosas son Situaciones temporales ¿No? Por ejemplo Cuando te pregunté Oye ¿Dónde vives? Y tú me dices Yo vivo en México Yo sospecho de que Vives ahorita en México En el pasado También viste en México Y que probablemente Sigas viviendo en México Porque para ti es constante Pero en el momento Que tú me dices Oye ¿Dónde vives? Oh bueno Carlos Ahorita estoy viviendo En Ecuador Ah Ahorita estoy viviendo En Ecuador Yo sospecho de que Estás viviendo en Ecuador Por un periodo de tiempo Y que probablemente Luego regreses A algún país De donde eras De donde eres No sé dónde Pero yo solo sé que Se va a terminar En algún momento A diferencia del A diferencia del Vivo en Ecuador O vivo en México Que para mí es constante Bueno esta persona Probablemente siga viviendo ahí ¿Se entiende? Sí Ahora vamos a hablar También de futuro Ya no es con todo Lo que se encuentra En un horario Si no Me refiero a Near future A un futuro cercano Y cuando te hablo De un futuro cercano Es aquel futuro Que está más o menos Más o menos seguro Yo me atrevería a decir Si le pongo un número El primer número Que se viene a la mente Es un 90% De seguridad ¿Vale? Porque en un 100 No me llega a ser un 100 No me llega a ser un 100 Es un 90% Y un futuro cercano Por ejemplo Cuando te pregunto Oye ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Es futuro cercano? ¿Sí o no? Sí Y al ser cercano Como que tú más o menos Sabes lo que vas a hacer mañana ¿Sí o no? O que vas a hacer el fin de semana Entonces En lugar de que decir Bueno Me voy de viaje O me iré de viaje La gente O los que estudian inglés Y solamente le enseñan el will O sea Literalmente te enseñan A usar el will O el going to Pero te explican Que hay otros tiempos O cuál es el uso correcto Es que te dicen con el will ¿No? Me iré a Perú Me iré a Cusco Me iré a Tichen Itza Lo correcto sería Es que Bueno Mañana me estoy yendo a México Pasado mañana Me estoy Me estoy yendo Con mis hermanos A un concierto Y en español Tú hablas así Creo En español La gente en español Habla así ¿Qué vas a hacer pasado mañana? Hoy pasado mañana Estoy teniendo una cita Con el doctor Futuro cercano Y es más o menos seguro Porque Ya Vamos a subirle 95% I'm sorry 95% O sea Porque literalmente Ya yo siento esa confianza Cuando es un futuro cercano ¿Vamos? ¿Vamos bien? Y aquí también Le voy a agregar algo más Que es el arrangement Pero obviamente El arrangement Me da la onda De que O sea ¿Qué es un arrangement? Un arrangement Es un acuerdo Es un acuerdo Es un acuerdo Por ejemplo Te pregunto Oye ¿Qué vas a hacer la otra semana A las 9 de la mañana El jueves? Ya El otro mes Imagínate que ya me has pagado Un año Oye ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? De aquí a dos semanas El jueves Nosotros ya hemos acordado Que tenemos una clase Eso es un arrangement Entonces ¿Qué vas a hacer de aquí A tres semanas? Un jueves Ah Ah bueno Estoy teniendo una clase De inglés con Carlos Porque ese es un acuerdo Que tienes conmigo Profe Pero ya no es near future Ya no es near future Pero es un acuerdo O sea Ahora Ya no Se ocupa el siguiente valor Que es un arrangement ¿Vamos bien? Sí Ah Aquí en el séptimo Acá hay uno más Ah Bueno Es que más que Más que regla Aquí viene Usos especiales Más que usos especiales Solamente es un caso Y eso tiene que ver Con la número 8 Es un Usos Usos especiales Y ese uso especial Todavía no lo podemos desbloquear Hasta la próxima clase ¿Vale? Should Actions and Previous No ya me borró esto Future ya me borró esto Creo que ya es suficiente Hay uno más también Pero no No te lo puedo explicar Hasta que no lleguemos A la otra clase Lo voy a borrar Para que ahorita en tu mente Queden 4 nada más ¿Vale? Igualito aquí Lo voy a borrar Para que en tu mente Queden 6 Pero Para la próxima sesión Vamos a terminarlo ¿Vale? Listo Y esos son todos los usos O sea Tú me tienes un dominio De esto Y yo te podría decir Que Suenas muy natural Y eso es lo que te va a diferenciar A ti De cualquier otra persona ¿Vale? Sí Cuando digo otra persona Me refiero a una persona Nativa Y una persona No nativa Mi objetivo Es que suenas como nativo Sí Pero que suenas como nativo No de Brooklyn Porque en Brooklyn Es como el callado en Perú O una zona shady Creo que suenas como una persona De cualquier lugar De Estados Unidos Que haya recibido una educación Que se exprese de manera apropiada Como todo un profesional O tú irías Por ejemplo No sé En Perú Hay varias jergas O tú irías A algún lugar Oye Vamos a hacerte esto Pues más mejor Mi hermano Mi bro del alma Y tu doctor te trata así No O sea Hay momentos Y hay lugares Entonces Siempre tratemos de aplicar esto ¿Vale? Ok Una vez ya tenemos los usos Ya recién puedo terminar El matiz que voy a usar ¿Vale? Entonces mira aquí Voy a tener mi oración I play soccer ¿Cómo se le conoce esto? ¿Con qué nombre? La English structure Acá tengo la English structure Entonces Esta English structure Sí Imagínate que yo quiero usar Listo Yo quiero usar Alguno de estos matices Aquí ¿Qué le tengo que aplicar? ¿Qué le aplico? ¿Qué le aplico aquí Para yo poder utilizar El matiz del presente simple? Reglas Ajá Aquí digo Aplico Las reglas del present Ah Sí Ahora yo de repente Yo quiero usar Mira por ejemplo Quiero expresar que Que voy a jugar Voy a jugar fútbol Con por ejemplo Con Con Pepito Mira, voy a jugar fútbol con Pepito mañana ¿Qué matiz voy a tener que usar? ¿Este o el otro? Present progressive Aquí tendría que usar, ¿qué cosa? La regla del present Se ha entendido la lógica del idioma Me gusta mucho que el inglés sea un idioma estructurado Del present progressive Entonces, por ejemplo, en esta ocasión Vamos a hacer lo siguiente Me voy a aquí nada más Voy a jalar esto aquí Voy a borrar esto Y así, mira Ahí está Listo Entonces, a ver, a ver Listo Entonces, a esta oración de aquí I play soccer with Pepito Yo le tengo que aplicar, ¿qué cosa? Le voy a aplicar las reglas del presente simple Pero mira, antes de que llegue Porque voy a hacer esto, mira Antes de que llegue las reglas Porque dice, aplico las reglas, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí Ahí está Le dice, uy Le pide las reglas como una API Le pide las reglas Y justo va a llegar las reglas Y le dice, oye Aplica un filtro Aquí le va a aplicar un filtro Le va a aplicar un filtro Ahí está Le va a aplicar un filtro ¿Y cuál es ese filtro? Le dice, oye, ¿sabes qué? Si el verbo es el vi Si el verbo es el vi No le pases nada Pero si es otro verbo Normal Va a salir las reglas Entonces, este es el filtro Que yo voy a estar aplicando Este es el filtro Aplico el filtro Entonces, mira Aquí, hasta, mira Entonces le dice, ok Voy a aplicar la regla Voy a aplicar la regla Voy a aplicar la regla Y dice, aguanta Condiciono Pregunta El verbo ¿Qué verbo es? ¿Es el verbo vi O es otro verbo? Otro verbo Es otro Entonces, aplico o no aplico 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 Entonces, aquí está Lo que voy a hacer es lo siguiente Mira Voy a poner esto aquí Esto voy a duplicar En lugar de poner I play soccer Voy a poner I be happy ¿Cierto? Para la de aquí No aplico nada Pero aquí Si aplico ¿Vamos bien? Sí En lecciones anteriores En lecciones anteriores Vimos esta de aquí O todavía no hemos llegado En lecciones anteriores Sí Sí llegamos, ¿cierto? Acá Me voy a enfocar aquí Listo ¿También te expliqué La de las otras reglas? Sí Listo Me voy acá entonces Entonces, este es el patrón Que tú tienes que seguir Se va para un lado Se va para el otro Aquí aplico la regla del B Aquí aplicaría la regla De todos los De todos los De solamente De Claro, voy del presente simple Ahora me voy para acá De la misma manera Tengo mi estructura inglesa Aquí Pan De si aplico las reglas Aquí está Aplico las reglas Y acá tengo, por ejemplo I play soccer Que va a ser mi English structure Que voy a duplicar De acá nada más ¿Pero qué es lo que pasa? Que ella aplica reglas Pero las reglas Mira No me condiciona a nada No me condiciona Simplemente aplica las reglas ¿Vale? ¿Y cómo es la estructura En las reglas? ¿Cuáles son esas reglas? Acá Voy a aplicar las reglas Aquí te voy a dejar Un Un entre paréntesis Las reglas Del ing Se aplican A todos Los Verbos Ahí están Las reglas del ing Entonces voy a trabajar Con reglas del ing ¿Te conoces las reglas del ing? Sí A ver Voy a hacerlo una súper rápido ¿Vale? Por ejemplo Dice que si el verbo termina con ie ¿Qué es lo que pasa? Ok Tengo que poner ing Por ejemplo Die Sería Die Die Regla número dos Bueno La regla número dos Si tú te pones en internet Me dice lo siguiente Si el verbo termina en consonante Vocal Consonante En Lo que tengo que hacer Es Duplicar La última consonante Y agregar la entry ¿Vale? Por ejemplo Tengo stop Sería Stop Stop Pero mi pregunta es ¿Qué pasa si tengo open? Sería Opening Y Esto te lo enseñan como Como excepciones Y esto no es así O sea Esto está mal Eso está mal Lo que pasa es que hay tanta gente Que O sea Y eso no está mal Que le gusta compartir información Y crean sus infogramas ¿Cierto? Y el internet está repleto De De Información Pero siempre les digo Cuestiónate Investiga Hay libros Y los libros Obviamente No lo va a publicar Cualquier persona Un libro Lo publica una universidad Ahora no vas a comprar un libro Que lo hace Carlos O lo hace Pepito No Tienes que buscar un libro Que provenga de alguna editorial confiable Como Cambridge Como Oxford Macmillan Pearson Que son Lingüistas Quienes crean este tipo de materiales ¿Vale? Ahora ¿Qué es lo que me dicen estos libros? No es que esta información Yo Wow Soy un superdotado Un genio Que he creado algo No he creado algo Simplemente me he puesto a estudiar Con esa información ¿Y qué es lo que me dice? Que este concepto Que nosotros vemos en internet Es erróneo ¿Qué es lo que me dice? Oye Si el verbo termina en una consonante Pero En consonante Vocal consonante Pero ¿Cuál es la condición? Que sería una sola sílaba Ahí recién aplica esa regla Por ejemplo Ahí recién entre el stop Que sería stopping Tenemos el run Que sería running Pero también hay excepciones ¿Cuáles son esas excepciones? La y La x Y la w Por ejemplo Tengo el verbo mow Mow Que significa Cómo cortar el césped Sería mowing Tenemos el verbo fix Que significa fix Sin reparar ¿Cierto? Tenemos el verbo play Que sería play No sé Te das cuenta Que son excepciones ¿Y por qué Has puesto una sola sílaba Carlos? Porque tengo una regla 2.1 Y la regla 2.1 Me dice Oye ¿Sabes qué Carlos? Si es de 2 a más A más Pasa lo siguiente Me da el ejemplo Aquí está Me dice lo siguiente Carlos Tengo open Tengo control Tengo submit Tengo open control Submit Tengo travel Tengo kidnap Yo voy a De frente Voy a aplicar la regla Y literalmente Lo único que quiero que hagas Es que tú encuentres Al menos Un patrón O sea Quiero que me encuentres Un patrón Por ejemplo Yo diría lo siguiente Open Yo lo pongo así ¿Vamos bien? Ok ¿Cuál es el patrón Que puedes notar aquí? Cuando 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 existen dos Vocales Se coloca inmediatamente El I-N-G Por ejemplo En open Es O Consonante Vocal Consonante Open Y en el otro No existe otro Otro Otra vocal Enseguida Y se aplica La doble Podría ser Podría ser A ver Te voy a agregar otra Ya listo Mira Yo digo Open Open ¿Dónde tiene fuerza de voz? En la primera sílaba Muy bien Control ¿En la primera sílaba? Incorrecto Yo no digo Control Yo digo Control Control En la T En la última Yo digo Submit ¿Dónde está? ¿En el sub o en el mid? La fuerza de voz Mid Buena ¿Cómo digo? Travel ¿Travel? Travel Cuando la fuerza de voz Se encuentre Cuando digo inicio Es que yo siempre cuento De izquierda a derecha ¿Ok? Al inicio No pasa nada Pero al final Se duplica Al inicio No pasa nada Pero al final Se duplica Al inicio No pasa nada Si tengo eso en cuenta Begin ¿Duplico o no duplico? No duplico Dime No duplico ¿Ok? ¿Tú dices Begin O eres Begin Begin Si duplico Es begin Si duplico Por eso se llama Begin ¿Me entendiste la regla? Sí Genial Genial Que me hayas captado la idea Ahora No me permite literalmente Mover esto Así que Lo voy a dejar Como una flechita ¿Ok? Ahora ¿Qué es lo que pasa? Que kidnap Es el único verbo Es la excepción Es la oveja negra De todos los verbos Del mundo mundial Porque kidnap Se supone que es Kidnap No se debería duplicar ¿Cierto? Ajá Pero es tan antipático Que es el único Que sí se le duplica Es el único No existe No hay otro verbo Que Y kidnap Significa secuestrar Y ya luego viene La tercera regla ¿No? Que es más obvia Que si termine con E Que borre la E Y que ponga ¿Qué cosa? I-N-G Por ejemplo Tengo el verbo dance Que significa bailar Por ejemplo Tengo dance Que sería Dancing Y la última Es bueno que Si no es A 1, 2 y 3 Solo agrego Ahí en D ¿Qué te pareció? Y la estructura Es súper básica Ok La estructura Es bien fácil ¿Por qué? Porque me fuerza A hacer lo siguiente Me dice Que ponga mi sujeto Más el verbo Be Más el verbo Pero que le aplique La regla O sea Literalmente así Y ya lo conoces ¿Cierto? Objeto complemento Y que para el negativo ¿Sabes qué, bro? Agregarle el no Nada más Al B Pero sé que Para la pregunta Invírteme el orden Nada más O sea, sí Y que le agrego el Question mark Question mark Y listo O sea, ya te acabo de enseñar Dos matices Con dos tiempos Ok Y creo que ya estás listo O sea Ya creo que entendiste ¿Cierto? Sí Vale Te voy a dejar de actividad Dos cosillas De un segundo Lo primero que vas a hacer es que Bueno, si tú quieres practicar Aunque ya te lo sabes Creo que te tendrías que ir Al que dice Present tense 1 Y aquí me vas a poder encontrar Los ejercicios de la forma afirmativa Los de la forma negativa Y los de la forma interrogativa ¿Vale? Sí Estos de aquí En el tense 1 Pero como ya estás En un muy buen nivel Te vas al que dice nivel 8 Y en el nivel 8 Tienes estos tres PDFs ¿Vale? Te voy a mostrar uno Hacemos click Y en el primer PDF Tienes que determinar Si vas a usar presente Simple o continuo Ok Pero no solamente Es que en la próxima lección Vamos a desarrollarlo juntos Sí Quiero que tú vayas analizando Esto El uso ¿Por qué tomaste la decisión? Ok Ese es tu objetivo Imagínate que quieras tomar El examen IOS En el examen IOS Tú tienes que tener esto en cuenta Tienes que saber En qué momento usar cada uno Porque eso es lo que te da puntos ¿Vale? ¿Tienes alguna pregunta para mí Antes de que me vaya? No Creo que estamos bien Vale Entonces La próxima sesión Vamos a hacer estos tres PDFs Que quiero que practiques Cualquier consulta Me dices Carlos No entiendo Ayúdame por favor Y te explico Súper rápido Por el chat Y repasa esto Te voy a mandar tu grabación Chécate esta explicación Porque la misma explicación Que te estoy dando ahorita De que La película La regla Va a ser con todos Ok ¿Tienes alguna pregunta Antes de que me vaya Josué? No Yo desarrollé ahí La actividad Y si tengo duda Te mando un mensaje Ok Cualquier cosa Me escribas So that would be all Bye bye Take care Adiós